La marca ASEMIC me mandó otro paquete con producto para reseña. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos... ...el inalámbrico XLR-G6. Justo estábamos esperando que nos llegara. Hizo un largo viaje. Y ahora vamos a hacer un pequeño unboxing para que ustedes conozcan. Este es un sistema inalámbrico XLR para micrófonos de mano. Vamos a... Viene muy bien empacadito. Un sistema inalámbrico para micrófonos de mano. Vamos a ver cómo está la cosa. Tiene la cajita. Viene esta protección. La quitamos. Viene con su instructivo. Un booklet muy sencillo. Estos se pueden bajar en PDF. Y aquí está el producto. Acá tienen transmisor y receptor. De hecho, el de aquí es el transmisor. El de aquí es el receptor. Y viene con un cable USB. El transmisor tiene una entrada XLR hembra. El receptor tiene una entrada XLR macho. De hecho, vamos a ver cómo se conectan a un micrófono. Aquí tengo a la mano el Rode Reporter de Guitarra MX. Y precisamente se conecta así. Y ya tienes tu micrófono con un sistema inalámbrico. Viene precargado. Viene precargado. Y si yo prendo también el receptor. Se enlazan. Y ahora lo que yo hago es que este receptor lo puedo conectar a mi consola. Lo puedo conectar a otro dispositivo. Y con esto puedo estar haciendo las entrevistas. Haciendo todo tipo de contenidos como habitualmente hacemos en Guitarra MX. Vamos a hacer una reseña. Vamos a probarlo. Vamos a darles una opinión al respecto. Y nos vemos muy pronto.